Ahora sí. Despacio, mi amor, perdona nuestras ofensas. Bendito tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto del Padre Jesús. Bendito tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto del Padre Jesús. Muy bien, Lian, excelente. Ahora sí, ya hemos rezado y les cuento que el día de hoy vamos a jugar algo muy divertido. Les voy a explicar el juego para poder empezar. ¿De acuerdo? Todos atentos a mi pantalla. Muy bien. Ahí está. Miren, vamos a empezar a jugar. Este juego se llama Tres en Raya. ¿De acuerdo? Para ello, miren. Tengo que tener fichitas de X y fichitas de círculo. ¿De acuerdo? Vamos a tener cinco chapitas de círculo. Fichitas de círculo. ¿Ya? Vamos a apagar el audio de Eclan, por favor, hijo. Muy bien. Vamos a tener cinco chapitas en forma de círculo y cinco chapitas dibujamos una X. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la regla del juego, exploradores? Miren. Que la persona que juegue pueda colocar las tres fichitas circulares o X, las que tenga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren. Va a haber un turno para cada persona. Por ejemplo, voy a jugar con mi amiga Panchita, digamos. ¿Ya? ¡Panchita es la X! Y Miss Lady es el círculo. ¡Panchita ya dibujó su X! Luego me toca a mí, dibujé mi círculo. Luego le toca nuevamente a Panchita. Panchita, Panchita, va a dibujar su X por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Pero como yo no quiero que ella gane, porque si llega a hacer otra X acá, ¡me gana! Entonces yo voy a dibujar mi círculo aquí. Me toca. Es mi turno. Luego Panchita decide poner su X... ¡Mmm! ¡Mmm! Por aquí. Para que yo no pueda hacer tres en raya. ¡Ah! ¡Miren! Entonces me toca a mí. Hago nuevamente esto, mi círculo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar por aquí? ¡Miren! ¡Ah! Panchita va a colocar su X por acá. ¡Pero! ¡Ups! ¡Tengo una oportunidad! ¡Me toca dibujar mi círculo! ¡Miren! Y aquí ya gané. ¿Por qué? Porque hice tres en raya. Tres fichas completas. Puedo formar así, de largo, hacia abajo y en diagonal. ¿De acuerdo? Pero tres círculos o tres X tienen que ir pegadas. ¿De acuerdo? ¿Alguien no entendió? O me avisa, por favor, para poder nuevamente explicar otra vez. ¿Ya? ¿Por favor? ¡Dime! ¡Miren! 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 ¡Te escucho! ¡Yo que yo me detení! Ya, muy bien. Vamos nuevamente a explicar el juego. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos nuevamente. Recuerde que con la persona que voy a jugar, que es mamá el día de hoy o papá, va a tener cinco fichitas en X y yo cinco fichitas en círculos. ¿De acuerdo? Va a ganar el juego quien pueda completar sus tres X o sus tres círculos seguidas. ¿De acuerdo? Como lo hice hace rato con el juego de Panchita. Primero juega uno, luego el otro, luego el otro. ¿De acuerdo? A ver. Por ejemplo, miren. Ahí tengo la X y acá tengo el círculo. Panchita va a jugar nuevamente. Ella va a escribir una X por aquí. Y yo como no quiero que gane, ¿dónde voy a dibujar mi círculo? A ver. ¿Dónde? Márquenlo, márquenlo. ¿Dónde voy a dibujar mi círculo para que no gane Panchita? No, ahí no, Zahir. Ahí, ¿dónde está Mía? Excelente. ¿Dónde dibujó Mía, Rodrigo? Excelente. Aquí. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Aquí voy a dibujar mi círculo. ¿Ya? Ahí voy a dibujar mi círculo para que Panchita no pueda ganar. Luego Panchita hace un círculo por aquí. A ver. Una X por aquí. ¿Ya? A ver. ¿Dónde dibujaré yo una... ¿Dónde dibujo un círculo para que Panchita no gane? A ver. A ver. Liam, ahí no. Ahí no, Camila. Miren. Exacto. Acá donde he dibujado Zahir. Excelente. Aquí. Ya no me dibujen. Ya no me dibujen. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer aquí. Aquí voy a dibujar mi círculo para que Panchita no gane. Y Panchita, ¿dónde va a poner su X para que yo no gane? A ver. Muy bien. Donde pone Zahir también y donde pone mi otra amiga de rojo también. Pero como solo Panchita tiene un turno, ella decide dibujarlo aquí. ¿Ya? Entonces, igual ya gané. Porque me toca mi turno. Yo dibujo mi círculo aquí. ¿Y qué pasó? Ya gané. ¿De acuerdo? De esa forma vamos a jugar todos. A ver. Todos tenemos listos nuestros... Nuestras chapitas. Como ya explicamos el juego, cada uno de ustedes va a jugar con Miss Lady. ¿De acuerdo? Pero los que no están jugando con Miss Lady van a aprovechar en jugar con mamá. Recuerden que estos juegos activan mucho la atención, la concentración de nuestro pequeño. El razonamiento. Los que puedan jugar damas, ajedrez, es genial. Y hay para niños, para que los expliquen con juegos divertidos. ¿Ya? Recuerden que esos juegos nos activan mucho. Ahora sí, a ver. ¿Quién va a jugar conmigo? A ver, a ver. Mía, no empieza jugando conmigo. A ver, Mía. Vamos a ver si Mía ha estado atenta al juego. Sí, he estado atenta. A ver, Mía. Empieza tú. A ver, te doy el chance. ¿Qué quieres ser? ¿Círculo o... ¿O X? X. ¿Ya? A ver, ¿dónde vas a dibujar tu X? Tú empieza. Muy bien, excelente. Mía está dibujando ahí. Yo voy a dibujar mi círculo por aquí. A ver, te toca, Mía, tu turno. A ver. Te toca. Sí, no, pues tienes que tratar de buscar cosas. A ver, dejemos, dejemos que ellos solitos. Vamos. Nadie ganó, ¿ves? Nadie ganó, nadie ganó. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿ya? Vamos a ver. Otra vez, Mía. Ahora empiezo yo, Mía. Voy a hacer X. Yo voy a hacer X esta vez. Vamos, Mía. Vamos, Mía. Vamos, Mía. Vamos, Mía. Uy, Mía. Te gané. Hice 3 en raya. Muy bien. Excelente. Ahora vamos jugando con Mía. Y jugamos ahí con Mía y tu tablerito. A ver, ¿quién quiere jugar conmigo? Matías. A ver, Matías. Vamos a ver qué tal nos va con Matías. A ver, Matías, empieza. Yo voy a hacer X. ¿Ya? Dibuja tu X. ¿Ya? 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 ¿Ya, Matías? ¿Ya, Matías? No, ¿te va a quedar, Matías? Matías, no me va a dejar ganar. ¿Será? Tampoco te dejaré ganar. Ah, muy bien. Otra vez vamos a jugar, Matías, porque no hubo ganador. A ver. Ahora yo voy a empezar. Yo voy a hacer la X. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿No? ¿No quiero ganar? Matías, gané. Tres en raya. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Espérate, mi amor. Vamos a jugar con todos, ya con todos. Ya luego repetimos. A ver, voy a jugar con Zahir. Ahí jugamos con mamá. Gánenle, gánenle, mamá. Yo le he ganado dos veces a mi mamá. Ah, ya, muy bien. A ver, Zahir, vamos a jugar. Empieza. Sí. Gánenle a mi mamá. Muy bien, Zéclan, excelente. Ya, como no, ¿cuánto primero, pues? Ah, ya, yo pongo primero, ya, genial. Ah, ya, genial. No, 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 me estás pidiendo el permiso del control, no, solamente tu lapicito. Listo, ya, 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 yo voy a dejar el círculo, como no quiero que ganes la mil, voy a poner aquí. Ya está, ya está, continúa. Sí, tú mira, tú mira, tú mira. No quiero que te ganes el caldo. Ya. Ahí, te gané. No, espérate que tu papá todavía no está ahí. Uy, mira bien, mira bien. No, no, espérate que te ganes el caldo. Mira nada más que mí. Acá sí, tú. No sé, mi amor, tú mira bien dónde puede ser mis leyes y sus X. Entonces acá lo pongo. Sí. Mira, hijita, ya. ¿Por qué ha puesto dos X? Mira la pantalla. Si hace las tres X puntas, ella va a ganar. Yo sabía que te colocas. Ah, mi amorcito, tú. Vamos, vamos. Ajá, gané tres en raya. Yo hubiera puesto uno acá. Ah, muy bien. Excelente. Muy bien. Seguimos jugando con mamá. Vamos con Camila. A ver, Camila. Muy bien. Puedo jugar con chapas de colores también, unas azules, otras rojas, amarillas. ¿Ya? A ver, Camila, ¿estás lista? Camila. 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 Vamos, Camila. Empieza. Vamos, Camila. Muy bien, Camila. A ver. Vamos, Camila. Vamos, Camila. Gané, Camila. Tres en raya. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienen que observar muy bien. Voy a jugar otra vez. Pueden ser diagonal, recto, hacia abajo. Tienen que estar muy atentos. A ver, ¿con quién voy a jugar? Con Rodrigo, que me levantó la manito. Vamos, Rodrigo. Prepárate, Rodrigo. Vamos a ver. Empieza, Rodrigo. ¿Dónde vas a poner bloques? Muy bien. Voy a esperar a la mesa. ¿Dónde vas a poner bloques? ¿Dónde vas a poner bloques a la mesa? Mira, mira bien. ¿Para qué? ¿Para qué bloquees? No sé, mira, no sé. No se lo va a decir. Muy bien, Rodrigo. Tres en raya. Gané. Muy bien. Recuerden que el que gana siempre dice tres en raya. ¿De acuerdo? Tienen que estar muy atentos. Ojitos muy abiertos. Vamos a ver, ¿con quién voy a jugar ahora? Alejandro. Alejandro luego con Declan, luego con Liam. Ya. A ver, Alejandro. Alejandro. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó, chiquito, mi amor? Dentro del círculo nada más. ¿Ya? ¿Cómo se quita? A ver, Alejandro. A ver, a ver, Raúl. Ahí está. Vamos, Alejandro. A ver, vamos. A mí, mí. No cantes victoria todavía. Yo te tengo que... ¡A Erfan. ¡A Erfan. ¡A Erfan. ¡Alejandro! ¡Oh, my God! Mi amigo Alejandro. ¡Excelente! ¡Alejandro me ganó! ¡Ah! ¡Muy bien, corazón! ¡Excelente! ¡No me di cuenta! ¡Muy bien! ¡Qué astuto, mi amigo! ¡Qué astuto! ¡Excelente! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ya gané a mi mamá! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya he hecho tres círculos! ¡Ya he hecho gané! ¡Muy bien, mi amor! Recuerda que las mamás en casita tienen que ponérselas difíciles a los pequeños. ¿Ya? ¡Dime, Luana! ¡Dime, dime, hija! ¡Nosotras no tenemos nada! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Sigue intentando! ¡Sigue intentando, amiga! ¡A ver, ¿con quién juego? Con Declan me tocaba, ¿no? A ver, Declan. ¡Mate a todo Declan! ¡Vamos a ver! ¡Mi amigo Alejandro me ganó! ¡Quiero la revancha, Alejandro! ¡Quiero la revancha! ¡Vamos, Declan! ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Vamos, mi amor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Declan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Continúa, Declan! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Pasa de cuy! ¡Muy bien, Declan! ¡Vamos, Declan! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Declan! ¡Vamos, Declan! ¡Tú puedes! ¡Yo sé que tú puedes, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡No importa! ¡Ganar o perder! ¡No importa! ¡Aquí, Mir! ¡No sé! ¡Escríbelo tú! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Tú colócalo nada más! ¡Si pierdes, vas a aprender! ¡Si ganas, genial! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! ¡Escríbelo! ¡Mira! ¡Yo te gané! ¡Si tú colocabas acá tu X, me ganabas! ¡Tres en raya! ¡Gané! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Juega! ¡Vamos jugando con mamá! ¡Practicamos, practicamos hasta que no salga, ¿ya? A ver, voy a jugar con Liam, le tocaba el Liam Yo quiero la revancha con Alejandro ¡Miren, y yo quiero ser con X! ¡Miren, corazón! Yo jugaba este juego mucho con papá, con mi papá Siempre mi papá y yo jugábamos damas y tres en raya Éramos un éxito Este juego es muy divertido, exploradores, para que juegues ¡Vamos, vamos! Espérate, pues espérate que voy a la Miss Dile, Miss, ¿quién empieza? ¿Y quién empieza? ¡Empieza, hijo! ¡Empieza tú! Empieza tú ¡No, no soplamos la mamá, por favor! No, no he dicho nada No, no he dicho nada Ya, a ver, yo voy a hacer una X por aquí ¡Vamos, amigo! A ver, a ver, a ver ¿No contestó? ¿No contestó? ¡Contesta! ¡Vamos! Tienes que impedir que la Miss haga tres en raya ¿O qué? ¿Hola? A ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde vas a colocarme? ¿A mí? Todavía ¿Hola? ¿Y tú pediste? Te toca a ti, te toca Te toca, te toca ¡Bien, gané! Tres en raya ¡Mejor a ver, mejor a ver, porque yo quería ganar! Pero así es el juego, mi amigo Así es el juego ¡A ver, quiero ganar! ¿Verdad? ¿Quién más? Voy a jugar con cada uno de mis amigos A ver, ¿quién falta? A ver ¿Falta? ¿Luana? A ver, Luanita Sí, yo gané unos días Yo ya lo gané a mi papi ¿Por qué poniste todo acá? Entonces ya él ponga ¡Ay, muy bien, mi amor! ¡Excelente! A ver, vamos Vamos acá, Luanita Vamos a ver quién va a ganar aquí A ver, mi amor Vamos Matito, a mí ya voy a poner mis lápiz Ya, muy bien Te espero Vayan jugando Vayan jugando con mamá A ver, a ver, a ver quién gana A ver, a ver quién le gana a mamá Mamá no tiene que dejarse Mamá tiene que ganar también A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y a mí Pero no sale tu X, mi amor Sale una rayita nada más Bueno Ahí, ya Nuevamente hazlo, Luanita Nuevamente hazlo Y ahí, hijita Ya, muy bien Yo juego aquí, Luanita Vamos 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 Luan, otro turno Uy, 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 uy No hay ganador No hay ganador Vamos a jugar otra vez, Luana Otra vez A ver Ahora empiezo Empiezo ya, Luana Casi te gano Casi te gano Casi me gano A ver, ahí vamos Sí, continúa Ahora tú eres el círculo A ver, muy bien No, esto está jugando No sé, el papá no sabe nada El papá no sabe nada Vámonos Vamos Luana Vamos Ay, gané Tres en raya Para Miss Lady Muy bien Excelente Buen juego Otra vez A ver ¿Quién más quiere jugar? ¿Con quién falta jugar? Falta jugar Ya, me levantó la mano Mi amigo Yandavid A ver, Yandavid Ya jugué con Zair Ya jugué con Zair A ver ¿Quiénes faltan? Falta Yandavid Y falta Caled Nada más ¿O alguien más falta? No, cierto ¿Rodrigo falta? No, Rodrigo se ha jugado conmigo Rodrigo se ha jugado conmigo, ¿no? Sí, sí Espera, mi amor Espérate, ¿ya? Ya, vamos Yandavid Vamos a jugar A ver, a ver, a ver Mira, mira Me acabo de subir ¿Qué? 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 A ver, dime, Decla Que mi papá Con otro en mundo Que va a ganar Dile a tu papá Que yo voy a jugar con tu papá A ver si me va a ganar Ya, vamos a hacer una competencia ahí Vamos Ahora sí Con Yandavid Vamos, Yandavid Empieza, mi amor Empieza ¿Dónde vas a poner el círculo? ¿Dónde vas a poner? ¿Qué quieres ser? ¿Círculo o X? X Ya ¿Dónde quieres poner la X? X Vamos a hacer silencio, Lian Para poder escuchar a mi amigo ¿Ya? Luego, ahorita converso contigo ¿Yandavid? ¿Yandavid? ¿Te toca? ¿Dónde más? Mira bien ¿Dónde más? Acá hay uno ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? Ya A ver Ahora te toca ¡Uy! Espera mi papi Espérate No puedes Voy a borrar Voy a borrar el mío Ahora te toca a mí Ahora sí ¿Yandavid? ¿Te toca? Me corta Bonito Cuando quieres hacer bonito Haces bonito Cuando tú quieres hacer No haces Ya Ah, bonito tú ¿Y qué? ¿Y qué? Mmm Mmm Eso lo quiero Más a ti Mmm Oh Oh Es un punto Mmm Ay, mamá Mmm Mmm Uy Nadie ganó Vamos a jugar otra vez Yandavid Otra vez Vamos Ahora empiezo yo Ahora empiezo la misa Espérate Ah, vamos Vamos, hijo Círculo eres ahora A circulito Ay, ¿qué haces un círculo? ¿Un círculo? ¿Un círculo? ¿Un círculo? ¿Un círculo? ¿Un círculo? Un círculo? ¿Verdad? Yo la pieza la a mí A mí le toca Ya ¿Un círculo? No ¿Un círculo? Sí, círculo Mira bien, mira bien Acá, acá, acá Ya está Nadie Nuevamente vamos a jugar Vamos a jugar nuevamente con Yandavid Se nos está haciendo difícil Yandavid, ¿ah? A ver, vamos Yandavid Empieza tú ahora Ya, empiezo tú ¿Dónde quieres ponerlo? Acá ¿Qué quieres poner? ¿Círculo o este? Aquí Pero hasta aquí es bonito Ok ¿Dónde, dónde lo quieres? Acá Ahí A ver, a mí le toca A mí le toca Te toca a mí Ya, ahora te toca a ti Sí, a mí va a ser un círculo muy bonito Sí, a mí le toca a mí ¿Ya? Ahora te toca Yandavid Uy, uy Uy, ¿qué pasó? ¿Cuál hizo fue el internet, amigo? Otra vez ¿Dónde estaba tu X? Creo que estaba en la esquina Si no me lo metí Yo estaba acá, ¿no? Yo estaba acá Yo estaba acá Ya Ahora te tocaba a ti, Yandavid Acá ¿Dónde le vas a poner tu X? Concéntate Acá ¿Dónde? Acá 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 Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Pero tú Ahí Ya 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 Ah Tocá 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 me ganó tienes que hacer tu raya quiero la revancha con yandaví con alejandro muy bien a ver con quién me falta con calés si no me equivoco ya dime matías quiero hacer una quieres una revancha quiero que juegue mi mamá contra ti ya ahorita jugamos ya un ratito voy a jugar con mi amigo calés vamos calés a ver calés vamos calés a ver voy a borrar esto a ver yo voy a dibujar mi círculo por aquí voy a borrar A ver, ahí sí ayudamos la mamita. Ya está. Ya, a ver, vamos. A ver, a ver, a ver. Bien, a ver, a ver. Ya, no, no hay ganador, no hay ganador. Nuevamente, vamos a jugar nuevamente. A ver, Calita, ahora voy a empezar, ¿ya? Ya está. Ya está. A ver, a ver, a ver. A ver, por aquí. A ver, vamos, Calet, vamos. Vamos. Muy bien. Bien, Miss Lady hizo tres en raya. Genial. Muy bien, exploradores. Qué juego tan bonito. Muy bien, ya terminamos de jugar. Recuerden practicar en casita también, jugar con mamá y con papá, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí nos vemos el día de mañana. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Gracias.